Hola, ¿cómo están? En lo más nuevo seguimos presentándoles bandas, en el caso de hoy Ocean Alley. Ellos son australianos, formados en 2011, y debutaron discográficamente en 2013 con el EP Yellow Mellow. Recién en 2016 llegaría su primer álbum, Lost Tropics, al que le siguieron Keanu Oscuro en 2018 y el más reciente de todos, Lonely Diamond, estrenado este 19 de junio con la canción Way Down como uno de sus cortes de difusión. Ocean Alley se suma entonces a lo más nuevo, se suma a la programación musical de Estación K2. Como siempre, como cada día, en todos lados.